Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con radio sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Oh, 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 oh Me mira Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Un libreto de siempre tan respetido Ya no No te queda bien Así que Corre, 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 corre corazón Y la verdad De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual No te queda bien El perro de siempre El perro de siempre los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre, 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 corre corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más Está de más Así que Corre como siempre Siempre que lo iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento No tengo la culpa Que no me dieron lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro Sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso Tenga buen humor Así Sí Sí lo quiero para mí Mi Cuando me lo encuentre Yo no No, no, no lo dejo Ir de aquí Así Sí Sí lo quiero para mí Mi Cuando me lo encuentre Yo no No, no, no lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Dicen que ya traigo Zuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me da la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Sin llevarme al cielo Las promesas falsas Se las lleva el viento Vuela que vuela Que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un pero Vuela que vuela Que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así Sí Sí lo quiero para mí Mi Cuando me lo encuentre Yo no No, no, no lo dejo Ir de aquí Así Sí Sí lo quiero para mí Mi Cuando me lo encuentre Y yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Que si me marro que Ozuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Y no me preocupa Mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así Sí 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 lo quiero para mí Mi Cuando me lo encuentre Y yo No, no, no lo dejo Ir de aquí Así Sí Sí lo quiero para mí Mi Cuando me lo encuentre Y yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No Si hay rumba No quiero más nada Yo lo que vine Fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que Que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Ya lo sé 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 Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota Que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Ay, 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 ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche Yo no ando lonely Ando con el mother Tobey De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Sí Se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Se, se, se Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear A, y ay Nobeat Música Lolespas ¿Y tú? Mi chichi El Guayna Vichy Serías millonario Con esas manías Papi, ya me estoy cansando No hagas caso Si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera Yeah, yeah, yeah Ae, 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 ae Ae, ae Y él me dice, baby Haz lo que tú quieras Me voy yo un segundo y me cela Y él me dice, baby Hazlo a tu manera Se enoja conmigo y me cela Te creas truto Pero es más fácil cambiar a un nombre por otro Cambiar de selfie, no seas tan bruto No seas celoso, te ves muy tierno mi amor Pero ya No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo Si los celos fueran oro Serías millonario Con esas manías, papi Ya me estoy cansando No hagas caso Si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo Si soy coqueta, solo es por gozo No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso No hagas caso Si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera Adiós. Quizás, después de ti yo termine siendo uno más Que no te enamoras, llegué yo a escuchar Hay varias cosas que tenemos que intentar Y quería aprovechar Dame lo que quiero, escuché que tu amor es pasajero Pero me montaría en el vuelo Y aunque sé que esto es temporal, tú eres lo que quiero Escuché que eres fría como el hielo Un ángel que cayó del cielo Y entro a la maldad, dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Envuelves con tu cuerpo Todos te tienen ganas Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas El tráfico para Mientras crucé me miraban Con ellos no quiero nada Se lo digo con una mirada Dicen que soy malvada Y fría como el invierno Ellos se mueren por un beso Pero es difícil la jugada Quería comprobar Porque dicen que yo soy criminal Vas a ver cómo esto va a terminar Te quería contar que Dicen que yo soy mala De mí nadie se salva Sé que quieren mi cuerpo De ellos no quiero nada Dicen que tú eres mala Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas Te quiero aunque no sea yo el primero Despacio que tu amor es muy ligero Permíteme un minuto más Acostumbras a tratarlos mal Pero creo que conmigo eso puede cambiar Pero solo Dame lo que quiero Escuché que tu amor es pasajero Pero me montaría en el vuelo Y aunque sé que esto es temporal Sabes lo que quiero Muchos como tú he visto pasajero Haciéndome subir del suelo Por algo temporal Dicen que yo soy mala De mí nadie se salva Sé que quieren mi cuerpo De ellos no quiero nada Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas Trabajo del suelo Y como una modelo Y como una enabled Ananae, ananae, que nadie a mí me diga que tengo que hacer Ananae, ananae, que nadie se imagina por lo que pasé Ananae, ananae, que nadie a mí me diga que tengo que hacer Ananae, ananae, que nadie se imagina por lo que pasé Oye, recuerdo cuando iba comenzando, no te miento me le acerqué a varios La mayoría me dijo que no podía, me subestimaron, de mí se burlaron Pero hoy que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme en sus jetas Yo no fui riquito como ustedes cabrones, yo andaba descalzo No quiero amigos nuevos, mucho menos falsos Muchos allá afuera quieren ver mi fracaso No lo intentes mi compa, eso no tiene caso Los haters me dicen que no sé cantar, que no tengo ni un talento que aportar Que ni yo sé lo que quiero aparentar, ya no saben ni qué pinche chisme inventar Que soy un tarado, que parezco una vieja por afeminado Que por fama no tengo a mi vieja a mi lado Saludos a Kim, y esos que dicen que nuestra relación nunca tuvo fin Dicen que estoy flaco, que me falta jingle, también por mi culpa se deshizo el team Solo soy un interesado, digo que estoy soltero cuando estoy casado No me importa todo lo que hayan hablado, total que a los chismes estoy acostumbrado A nanae, a nanae, que nadie a mi me diga que tengo que hacer A nanae, a nanae, que nadie se imagina por lo que pase A nanae, a nanae, que nadie a mi me diga que tengo que hacer A nanae, a nanae, que nadie se imagina por lo que pase No hay rival pequeño, un día dijo mi viejo No digan nada si no es un buen consejo Ahora todos me están mirando de lejos Yo estoy subiendo y ellos como pedido Gracias a los que me apoyaron También a todos los que nunca confiaron Gracias a Dios tengo el trabajo que amo Y a todo el que me apoya le doy la mano A nanae, a nanae, que nadie se imagina por lo que pase Regla de oro, no subes tienes Come callado, trabaja duro Y recuerda, el pez por su propia boca muere Para los que decían que no lo iba a lograr Con coraje hoy se van a callar A nanae, a nanae, a nanae, que nadie se imagina por lo que pase De mí Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Debí decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya Te vení Pasando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Movies tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Movies tú mostraste Y por eso más gente me siguió Lo que me hago detrás del cabello es demasiado horrible A mí no me soportan, ay pero qué terrible Soy mala perdedora y poco femenina Me compran el amor en la tienda de la esquina Mi voz es irritante y se la copié a Yuya Soy gorda, soy flaca, dejaré que esto fluya No esperen que sus comentarios me destruyan Soy gorda, soy flaca, dejaré que esto fluya No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Movies tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Movies tú mostraste Y por eso más gente me siguió Se me va a caer el pelo por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo así que por lo tanto No critiquen por tanto color Se me va a caer el pelo por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo así que por lo tanto No critiquen por tanto color Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada Mi voz a muchos le incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Movies tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Movies tú mostraste Y por eso más gente me siguió Y por eso más gente me sigue Quiere tener mí no puede Bájale dos no te altere Deja que mate al rey El rey se muere Si yo sé que a ti te molesta Bye bye Ahí está la puerta Se acabó Ya no me llames se acabó Ya no me llames se acabó Sácate, sácate bobo Sácate, sácate bobo Me quieres no puedes El tiempo tú pierdes No hay nada que puedes hacer Un hombre vacío Me entende el sentido Que me va a querer ofrecer Fama no Clash no Digo no Bye Hello Tú no conoces mis sueños Lo mío me lo gano yo Un día soñé a tu lado Me guía a tu lado Me guía, paso al cielo Luego me desparte Contigo en el infierno Se acabó Nunca no me llames Se acabó Nunca no me llames Se acabó Sácate, sácate, go, go Sácate, sácate, go Tú quieres comprarme pero yo no estoy en venta Muchas promesas pero en cámara lenta Fama, no, cash, no, digo no, bye, hello Tú no conoces mis sueños, lo mío me lo gano yo Un día soñé a tu lado Me guía, pasa el cielo Luego me desperté Contigo en el infierno Un día soñé a tu lado Me guía, pasa el cielo Luego me desperté Contigo en el infierno Se acabó Ya no me llames, se acabó Ya no me llames, se acabó Se acabó Ya no me llames, se acabó Ya no me llames, se acabó Sácate, sácate, go, go Sácate, sácate, go Gabox Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Un libreto de siempre tan repetido Y conmigo no Ya, ya no No te queda bien Así que Corre, 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 corre corazón No mires atrás Lo has hecho ya No me da igual Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya, ya no Yeah, ya no No me da igual No me da igual Te voy a dar Te voy a dar Y la verdad me El perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Mi voz a muchos me incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió Tu visto mostraste y por eso más gente me siguió No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió Tu visto mostraste y por eso más gente me siguió Pero que me hago detrás del cabello es demasiado horrible A mí no me soportan, ay pero qué terrible Soy mala perdedora y poco femenina Me compran el amor en la tienda de la esquina Mi voz es irritante y se la copié a Yuya Soy gorda, soy flaca, dejaré que esto fluya No esperen que sus comentarios me destruyan Soy gorda, soy flaca, dejaré que esto fluya No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió Tu visto mostraste y por eso más gente me siguió No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió Tu visto mostraste y por eso más gente me siguió Se me da caer el pelo por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo así que por lo tanto No critiquen por tanto color Se me da caer el pelo por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo así que por lo tanto No critiquen por tanto color Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada Mi voz a muchos le incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió Hace rato que no me sentí así Solita bailando ponganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar La noche Y vamos a A mí me gusta el drama Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas ¿Qué hemos pasado por ahí? Tú me conoces Yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar No quiero tequila, quiero a ese Y tú que estás con suerte Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya Tú El perro de siempre los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Amigos 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 Tú Siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas expedidas Que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento no tengo la culpa Que no me gano suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, 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 sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Dicen que ya traigo Zuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me da la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Sin llevarme al cielo Las promesas falsas Se las lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Que si me maro que Zuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me digan lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto Y no Que si me fui con Maluma No Dicen que ya trae Ozuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me da la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Sin llevarme al cielo Las promesas falsas Se las lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Que si me marro que Ozuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No